Turismo, Patrimonio Arquitectónico y Gastronomía serán los temas principales de los tres cursos de verano que la Universidad de Castilla-La Mancha impartirá en Campo de Criptana. Tras el éxito el pasado verano del curso universitario sobre patrimonio molinero, la Universidad Regional desarrollará este año tres cursos relacionados con el turismo sostenible, la conservación del patrimonio y la cocina típica, lo que convertirá al municipio en la localidad con mayor número de cursos de toda Castilla-La Mancha. Una actividad con la que se complementa la reciente creación del aula de formación permanente Tierra de Gigantes a través del convenio suscrito por Ayuntamiento y Universidad el pasado mes de marzo y que sigue la línea de trabajo que se está desarrollando a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De esta manera, los días 15 y 16 de junio, dirigido a estudiantes y profesionales del sector turístico, tendrá lugar el primer curso denominado Emprendimiento y promoción de turismo sostenible en Castilla-La Mancha. El 30 de junio y 1 de julio será el turno para el curso de Sostenibilidad Turística y Patrimonio Construido en el Medio Rural, enfocado a estudiantes interesados en la conservación del patrimonio arquitectónico y obra civil, con formación en arquitectura, bellas artes, humanidades o ingenierías. Y por último, el 14 y 15 de septiembre, se cerrarán los cursos universitarios con el de Cultura Gastronómica en La Mancha, Creatividad y Legados. Así pues, unos cursos que anteceden a la puesta en marcha de ese aula universitaria de formación permanente en Escuela de Catadores, que también comenzará a funcionar a lo largo del verano, y que de cara al próximo curso será el centro de todos los cursos universitarios. La solicitud de asistencia a los mismos puede realizarse ya a través de la página de la Universidad de Castilla-La Mancha, www.uclm.es